La historia de la península ibérica Tuvo su presencia entre el siglo VI y el siglo II a.C. Estamos hablando de unos 400-500 años de presencia en la península ibérica. Pero ¿dónde estaban localizados los íberos? Si trazamos una línea imaginaria desde Huelva más o menos hasta los Pirineos, es decir, una cosa así, encontraríamos a los íberos en la parte oriental de la península ibérica, es decir, la parte mediterránea. Esto es muy importante porque los íberos tuvieron una gran influencia, como podemos ver en el mapa, desde Grecia, que es la parte azul que está en el mapa. Es decir, los íberos sufrieron un proceso de culturización o de influencia de Grecia llamado orientalizante que les dio una serie de características que más adelante vamos a ver durante la explicación. Los íberos, por desgracia, desaparecieron o fueron desapareciendo como pueblo en el siglo II a.C. con la conquista romana. Una vez Roma conquista la península ibérica, los íberos como tal desaparecen. Pero tenemos algunos testimonios que nos han asegurado presencia de los pueblos íberos hasta el siglo II d.C. porque hay una inscripción en la zona de Enriquena del siglo II d.C. que está escrita en íbero. Pero ahora después veremos más características de por qué hace tan especial a los pueblos íberos su lengua y su escritura, porque es una de las cosas más importantes y que más os llamará la atención. Bueno, para el estudio de los íberos tenemos dos opciones. Uno, los vestigios arqueológicos, es decir, las fuentes arqueológicas, y otro, las fuentes escritas. Los vestigios arqueológicos suelen ser lo que se llaman fuentes mudas, no hablan por ellas mismas, se pueden interpretar. Por otra parte, las escritas, que son las que sí deberían de hablar y sería más fácil de comprender, nos arroja una de las cosas más importantes de los íberos y es que su escritura no ha sido descifrada y por tanto no sabemos qué dicen las cosas escritas en íbero. Por ejemplo, aquí tenéis una estela escrita en íbero, pero no sabemos qué dice. Es decir, si os fijáis, por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos de escritura en íbero, de símbolos escritos en íbero, que como bien dice la Alhambra, que es un instrumento de poder, pero desconocemos qué decían esas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería la correspondencia de nuestro alfabeto con el alfabeto íbero, pero no sabemos qué dicen. ¿Por qué no sabemos qué dicen? Porque el íbero, la lengua íbera, no es una lengua romance, como lo puedan ser todas las que han poblado Europa desde hace muchos siglos, sino no tiene lenguas cercanas que sean similares. Se ha sacado una posible conclusión o una posible hipótesis de que el íbero esté emparentado con el euskera, pero solo es una hipótesis, no se puede asegurar, porque hay bastantes sonidos de euskera y del íbero que se asemejan. Es la única opción que se ha valorado, pero no es concluyente. Por tanto, recalcar en la idea de que los íberos tienen una dificultad añadida, y los hace, además, especialmente atractivos a la hora de estudiarlos, que es que no conocemos su idioma, cómo se pronunciaba, y esto solo se resolverá el día que, si existe, encontremos una piedra roseta, como la de... que nos sirvió para interpretar los escritos egipcios, los jeroglíficos, pero en este caso no la tenemos, por tanto, no sabemos qué es de las cosas, y seguiremos sin saberlo durante mucho tiempo, así que quizás nos estén insultando en alguna de las cosas, pero no lo podemos saber. Así que nada, vamos a seguir con la visita, y seguimos por aquí con los hallazgos arqueológicos. Respecto a cómo se organizaba esta gente en el territorio, es decir, cada pueblo de los que ya hemos comentado tendría una zona de acción que, para estudiarla, se utiliza una cosa que se llama los polígonos de Thyssen. Los polígonos de Thyssen toman como referencia el poblado central y después el territorio alrededor, dependiendo de si hay más o menos relieve, y entonces eso hace que el polígono tenga diferentes formas, no siempre tiene el mismo territorio alrededor. Los territorios íberos se articulan a partir del ópidum. El ópidum en latín significa plaza alta fortificada, es decir, principalmente los centros de poder íberos estaban en zonas altas, es decir, como podemos ver en esta imagen, está en lo alto de una colina, en esta también, no solo los centros de poder, sino toda la serie de atalayas defensivas, torres de vigilancia, todo estaba en alto. Era muy importante controlar el territorio porque estamos viviendo momentos o en una sociedad que suele tener bastantes disputas entre ellas. Por ejemplo, aquí en esta maqueta podemos apreciar una pequeña reconstrucción de lo que sería el Castellet de Bernabé, que es un yacimiento que hay en Liria, donde vemos cómo la edificación ha sido construida encima de la lona. Las casas podían tener hasta dos pisos, incluso el sótano, es decir, según va avanzando la sociedad ibera, al principio tenemos unas casas más bajitas y según va avanzando la sociedad, que vamos teniendo también más excedentes de producción en la agricultura, las casas se hacen más grandes para almacenar más excedentes y poder comerciar con ellos. Y por último, podemos ver que, si me acompañáis por aquí, aquí tenemos otra vez el Castellet de Bernabé, como os decía, normalmente son pequeños poblados que están distribuidos de una forma que se llama de espina de pez, porque si os fijáis, tiene una calle central y luego a sus lados tiene las diferentes casas o habitáculos. Por lo tanto, es un ejemplo de construcción que se repite mucho en la sociedad ibera. Así que, si tenéis alguna duda sobre los asentamientos y si no, continuamos. ¿De acuerdo? Seguidme. Bueno, y aparte de cómo se organizaban territorialmente, ¿cómo se organizaban socialmente estos pueblos íberos? Es decir, hablamos de íberos para referirnos al conjunto de pueblos que hay, desde, como hemos dicho, desde los Pirineos hasta Huelva, pero cada uno tenía sus cosas particulares. No es un Estado todo. O sea, no es como fuera España, es todo uno, no sé siquiera es todo uno, no, cada uno tenía sus propias particularidades. Entonces, los rasgos comunes, estamos hablando en todos ellos de que se trata de una sociedad jerarquizada, a veces es regida por, ¿cómo era? Perdón, un segundo. Podemos observar que en la sociedad tenemos bien definido lo que sería el tema religioso, el tema político y el tema militar. Al hablar del tema militar, no estoy diciendo que hubieran ejército, aunque teníamos guerreros, pero no había un ejército como tal. Y por el otro lado, a la hora de hablar de la jerarquía, tenemos una sociedad, en algunos casos, principesca, en otros, clientela, y en otros... Este es el punto que me... Y Aristocádica, normalmente, quien demanda en la sociedad iberá son las élites, que son guerreros de alto nivel, que más o menos con esta representación podríamos ilustrar un poco. Y luego tenemos capas sociales más bajas, como en todas las sociedades hay altos y bajos, y más o menos sería la organización social de estos pueblos que habitaron, como he dicho, la península iberica entre el siglo VI y el siglo II a.C. Así que, si no tenemos alguna duda, seguimos con la visita. Así que, ¡acompáñame! Bueno, como estábamos diciendo, ahora vamos a tocar el tema de los hallazgos arqueológicos, entre los que destaca la escultura, la cultura ibera tiene muchas esculturas, tanto en terracota como en otros materiales, como puede ser el bronce. También puede ser que hubiese esculturas de madera, pero, desgraciadamente, como todos sabemos, la madera no se conserva y seguramente ha desaparecido. Por ejemplo, aquí tenemos una réplica de la dama de Elche, la famosa dama de Elche. ¿Tenéis alguna idea de cuál pudiera ser la función de esta escultura? No. Pues, por increíble que parezca, es una escultura funeraria, es una urna funeraria. Si apreciamos, por ahí detrás, acompáñenme, por favor. Aquí detrás tendríamos el agujero donde se recogían las cenizas del difunto. Ya hemos apreciado que la escultura es muy detallada, tiene muchos detalles y destaca por su gran elaboración. Aparte de las esculturas, tenemos otro tipo de agujero. Por aquí, por favor. ¿Cómo son las armas? Aquí podemos ver una serie de falcatas. La falcata es la típica, la más conocida arma ibera. Sobre todo se usaba por la zona de Levante. Como curiosidad, si habéis visto la serie hispana, en la que sale Viriato, y todos los lusitanos con falcatas, es mentira. Aquellos no tenían falcatas. Lo que pasa es que se lo inventaron. Pero bueno, para gustarlo está bien. Como decía, la falcata es esta espada clásica de los íberos que destaca por su forma curvada. El término falcata es una invención del siglo XIX. Es un autor que le dio en el siglo XIX el nombre de falcata que proviene del latín y quiere decir oz. Pero realmente los íberos no conocían estas espadas con el nombre de falcata. Es algo contemporáneo que le han dado los investigadores para poder identificarlo. También tenemos otro hallazgo muy importante, que es el escultórico, en relación a la dama del cheque que decía antes, que es el guerrer de Moixén. El guerrer de Moixén es un ex voto realizado en bronce, muy pequeñito, y que nos da algunas pistas de cómo podría ser todo el equipamiento que llevara a un guerrero de la época de los íberos. Y más o menos esto es lo que podríamos ver así a grandes rasgos de la escultura, tanto la que hemos visto en terracota, como la en bronce, o otro tipo de hallazgos, como son las falcatas, las armas. Así que nada más por aquí. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos. Otro aspecto importante de la cultura íbera dentro de los hallazgos es la cerámica. La cerámica es un aspecto muy importante porque no solo es funcional, no solo sirve para almacenar, para usarla como cerámica de cocina u otras cosas diferentes, sino que además la cerámica íbera tiene la singularidad de tener representadas escenas. Como podemos ver aquí, esta es una escena de danza representada en este cálatos. El cálatos es este vaso que veis aquí. Se le llama cálatos o también para que... Cuando os hablen de cálatos y no sabéis de qué es, acuerdaos de que es como un sombrero de copa. Entonces os va a ser mucho más fácil cuando te digan cálatos, sombrero de copa del rey, como podéis ver. Pues en esta cerámica normalmente se representaban escenas como por ejemplo esta de danza donde podemos ver cómo iban vestidos, incluso instrumentos musicales. Y hay otro tipo de cerámica como esta de aquí, que es un poco más grande, donde también hay una serie de motivos como peces, caballos, todo tipo de escenas que se recogen en la decoración cerámica. Incluso en otros más grandes encontramos escenas de guerra o de batalla. De hecho, si me acompañáis por aquí... Venid por aquí, por favor. Hay una escena muy chula. Es esta de aquí. Igual, en la pieza cerámica no se aprecia tanto, pero si nos fijamos en la de abajo podemos ver cómo tenemos a alguien que está tocando una flauta doble y luego vemos a dos guerreros que están luchando y por otro lado tenemos a alguien que está tocando otro instrumento musical. Es una representación de lo que serían las luchas o los guerreros iberos. Por tanto, la cerámica es muy importante porque nos da pistas de cómo era la sociedad. Que como hemos dicho antes, a la hora de estudiar los iberos tenemos un problema muy grande y es que la lengua ibera no la hemos podido todavía descifrar. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho antes y no vamos a arrepender. Por tanto, recordad que la cerámica es muy importante por la gran cantidad de escenas que relata y de las características que nos da de la sociedad ibera. Continuamos. Adelante. Bueno, todo acaba, todo empieza, los iberos empezaron a acabar y nosotros también vamos a acabar la visita por hoy junto a este pequeño, ahora que lo vemos en grande pero como hemos visto en las cerámicas anteriormente, este pequeño detalle de cerámica de los iberos. Agradeceros la visita, tenéis alguna pregunta ahora al final, estoy a vuestra ante la disposición para poder resolverla si puedo y si no, espero que hayáis disfrutado de la visita y espero volver a veros por aquí nuevamente. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!